A partir de hoy, las tarifas de energía eléctrica para el sector industrial aumentarán entre 5.6% y 7.2%, para el sector comercial entre 3.3% y 5%. La Comisión Federal de Electricidad informó que la tarifa de uso doméstico de alto consumo registrará un incremento de 3.3% de octubre y noviembre de este año. Indicó que las tarifas eléctricas para el sector doméstico de bajo consumo se mantendrán sin cambios este mes. Además, justificó los incrementos, como lo ha hecho en los últimos meses, por el comportamiento de los combustibles que usa para generar energía eléctrica, como el gas natural, cuyo precio creció 50.8% en octubre de 2016 respecto al mismo mes de 2015. Estos precios son utilizados en la fórmula determinada por la Secretaría de Hacienda para calcular las tarifas eléctricas. Aseguró que a pesar de este marcado incremento en el precio de gas natural, ese combustible sigue siendo 40% más barato y menos contaminante que el combustóleo en los procesos de generación de electricidad. Resaltó que el precio del carbón importado subió 44% en el mismo periodo, el nacional se incrementó en 2%. La Comisión Federal de Electricidad consideró que el impacto de estos aumentos en los energéticos se tradujo en un incremento de 30.9% en el índice de los costos de los combustibles utilizados para generar energía eléctrica en un año.